¡Mejores juguetes! ¡Mejores juguetes! ¿Qué pasa, bebé? ¡Oh! ¿Qué traes aquí? Traigo un pechito. Me lo encuentro en la playa. ¡Anda, bebé! ¡Qué bonito que es! ¡De color rosa! ¡Mirad, amiguitos! ¡Ah, qué bonito! ¡Me encanta, bebé! ¡Es precioso! ¿Y tiene nombre? Sí, se llama Pinky. ¡Hola, Pinky! ¡Hola, Pinky, chiquitín! Pues yo tengo una cosa para ti, bebé. Y a lo mejor es ideal para poner tu nueva mascota. ¿Qué te parece? ¡Genial, genial! ¿Qué es? Ya verás, coge a Pinky o lo ponemos por aquí, bebé. Mira, lo vamos a poner aquí a Pinky y voy a traer tu regalo. ¡Pinky, Pinky! ¡Qué bonito eres! ¡Eres precioso! Y ahora vas a tener un regalo, no te qué. Pero ahora seguro que si lo trae mejores juguetes y ha dicho que es bueno para ti, pues será genial. ¡Mira, bebé! ¡Hala, un acuarium! Bueno, más que un acuarium, bebé, es como una piscina. ¡Es genial! Mejores juguetes, me encanta. ¿Ponemos ya a Pinky? Pues va a ser que no, bebé, porque si ponemos a Pinky todavía no tendrá suficientemente agua. Vamos a echar agua, mira. Por ejemplo, vamos a echarla por aquí un poquito para que veas cómo funciona el tobogán. ¡A ver, a ver! ¡Oh, qué guay! ¿Ves? ¡Oh, qué me he pasado! ¡He echado mucha agua de golpe! ¡Hala, mejores juguetes! ¡Tenés que tener cuidado! Sí, bebé, llevas razón. Mira, echamos otro poco. ¡Y rueda, rueda! ¡Mira qué bien! Pero vamos a echar más agua. ¿Qué te parece? ¡Genial! Pues mira, vamos a echar el agua por aquí. ¡Ah, sí! Y vamos a echar un poquito más, ¿sí? Que la vamos a qué mejores juguetes. ¡A colorear! La vamos a poner de color... De color amarillo. ¿Qué te parece? ¡No, tiene que ser azul! Vale, pues la vamos a poner de color azul. ¿Qué te parece? Mira, la ponemos así. ¡Prim! Y el agua se va volviendo de color azul. ¡Hala, qué chulo! Mejores juguetes. ¡Es súper chula de agua azul! Ahora mi pecesito nadará en agua azul, como el del mar. Bueno, la del mar no es azul, es transparente. Pero mira, bebé. ¡Hala, música! ¡Qué bien para bailar! Y hace luces también. Bien, vamos a echarle el agua de color azul. Así. Y vamos a ver si se colorea un poquito más. Y mira, qué bonito. Con el agua de color azul quedas todavía más bonito, ¿eh? Se ven los pececitos del fondo. ¡Sí, es genial! ¿Ya puedo echar a mi bebé? ¿A tu bebé o a tu pececito? ¡Mi pececito! Vamos a echar un poquito más de agua. Y para que puedas nadar tu pececito, ¿sí? Venga, vamos a echar más agua. Así. Vamos a echar ahí la pastilla para que se vaya volviendo el agua azul. Y mirad, para ayudar a que se coloree todo el agua, mira, bebé. ¡Oh! ¿Qué es eso? Se mueve. Así mueve el agua. ¡Hala! ¡Qué chuli! ¡Qué chuli! ¡Qué chuli! Oye, mejores juguetes y estos animalitos. Ah, estos aquí. Pues son unos animalitos que son para jugar a pescar. Luego vamos a echarlos por ahí para que tu amiguito nade con ellos. Es un pangrejo, un pececito y una estrella de mar. ¿Qué te parece si soltamos a Pinky? ¡Alga, Pinky! ¡Mira cómo nada, Pinky! ¡Está contenta en su acuario! ¡Sí, le gusta, le gusta! Pero creo que ahí ya se ha trancado. No, se dice se ha trancado. Se ha quedado ahí paradito, sí. Vamos a ponerlo por aquí. Venga, Pinky. ¿Y si ponemos otro? ¿Has traído otro, bebé? Sí, se llama Blue. ¡Hola, Blue! Pero, pero, Blue no estaba en el agua. ¡Ay! ¡Uy! ¡Cómo salta, Blue! Muy bien, pues ahí va Blue. Pero a Blue no se le ve porque como el agua está de color azul, apenas se le ve. ¿Lo veis, amiguita? ¿Sí? Mira, bebé, te traigo un patito también. ¡Oh, qué bonito que es! Pero yo quiero pescar. Pues pescar, mira. Toma, aquí te pongo la caña de pescar. Y tú puedes pescar. Venga, a ver si pesca. Tienes que pescar un cangrejito, un pececito de ese verde, una estrellita de más. ¡Ay, ay, ay! Ese, 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 ese para mí. Ese, ese. ¡Ay, que lo pesco! ¡Ay, ay, qué difícil! ¡Sí! Esto es muy difícil. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Y yo, 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 ¿qué? Tengo. ¡Ay, pues no! Oye, que es muy difícil, ¿eh? Es súper difícil, voy a ir por este lado. A ver. Ya, ya Voy a pescar con otra cosa Ya verás que fácil Mira, si pescas con esto ¡Genial! Voy a pescar Un cangajito Uy, se me ha ido ¡Oh! ¡Lo ha manchado todo! No pasa nada, bebé Lo has manchado, pero no pasa nada Ven, yo te ayudo, venga, vamos Ven por aquí Venga, que te cojo A ver, espera que por aquí no está A ver, venga, 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 que lo pescas Espera, espera, espera ¡Yupi! A ver ¡Ay, mira, mira, mira! He cazado una estrellita de mar Muy bien Venga, voy a cazar ahora este de aquí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira, el cangrejo! ¡Mira, el cangrejo! ¡He pescado el cangrejo! ¡Oh! ¡Muy bien, bebé! ¡Ay! ¡Ese pececito es mío! ¡Ay! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El pececito! ¡Mira qué pececito! ¡Oh, la hay verde! Pero no hay ningún pececito de color verde Sí, bebé, hay de muchos colores Venga A ver si cazas ahora el cangrejo que queda ¡Yupi! ¡Ay! Se me ha caído No pasa nada, bebé Toma No pasa nada Lo cogemos otra vez Y volvemos a pescar ¡Venga! ¡Ay, ay! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Cangrejo! ¡Ponte dentro! ¡Que te tengo que pescar! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Y! ¡Otra vez se me ha caído! ¡No pasa nada, bebé! ¡Mira! ¿Qué tal si te lo pesco yo? ¡Y! ¡Uy! ¡Es difícil, bebé! ¡Qué difícil! ¡Ven por aquí, cangrejito! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Dame mejores juguetes! ¡Que yo lo pescaré mejor! ¡Ya verás! ¡Pues toma, bebé! A ver ¡Cógelo tú! ¡Y venga, péscalo! ¡A ver si lo pescas! ¡Ay! ¡Que no lo puedo coger! ¡Ahora! ¡Este cangrejo! ¡Oh! ¡Este cangrejo es muy tremendo! ¡Se va para todos los lados! ¡Y ya lo tengo! ¡Mejores juguetes! ¡Muy bien! ¡Mira qué cangrejo más bonito has pescado! Bueno ¿Qué tal? Si ahora Vemos cómo nadan tus pececitos Me parece bien Pero yo quiero decorar Esta piscina para mis pececitos ¿Y qué quieres poner tú? Pues he traído unas cosas muy chulas del mar ¡Venga! Vamos a ver A ver ¡Mira qué bonita! ¡Ay! ¡Mira qué bonitas! ¡Muy bonitas! Vamos a poner una aquí Mira dando vueltas Y otra la vamos a colocar Por aquí ¿Qué te parece? ¡Genial! ¡Ay! ¡Mira mi pececito! Voy a poner la nara ¡Venga! ¡Nara! ¡Nara! ¡Mira qué bonitos! Pues sí que son bonitos Bebé estos pececitos Pero ¿sabes una cosa? Yo tengo arena de la playa Voy a buscarla A ver Mira que tengo un super cubo lleno ¡Oh! Con lo que me gusta a mí esto ¡Qué genial! ¡Es genial! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo pesa, no! Es que hay mucha ¿Y dónde la vamos a poner? Pues mira La vamos a poner aquí Ya verás Te voy a enseñar Así el cangrejito Tiene una casita ¿Qué te parece? ¡Me parece genial! Espérate ¿Qué tal? Vamos a quitar el cangrejo Mira, bebé Vamos a echar aquí la arena Así Mira, 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 mira Se va llenando Y La echamos así Un poquito más Para adentro Así Mira qué guay Así ¿Ves? Le tenemos un poquito Ahora le vamos a echar Un poquito de agua Así La mojamos un poquito Y ahora vamos a colocar aquí A nuestro amiguito cangrejo Ya verás Qué chulo ¡Oh! Me encantan mejores juguetes Le vamos a hacer Una casita Lo ponemos aquí Así ¡Ay! Está escondidito Mira qué mono ¡Ay! Chiquitín, chiquitín Eres muy bonito Muy bonito Muy bonito Qué mono es Pues sí, bebé Vamos a ponerle Mira Así Una casita Para que quede Bien escondidito Esta es muy grande Vamos a ponerle Vamos a ponerle Una más chiquita Esta de aquí Mira ¡Ay! ¡Oh! Qué guay Qué guay ¡A qué raro genial! ¡A que sí, bebé! Eres muy bonita Tú también Y como cangrejo Y los pechecitos Bueno, bebé ¿Qué más podemos hacer? A ver Mira mejores juguetes Que tengo Hola Cuántas pelotas Que traes aquí Qué chulas Vamos a ver Lo que pasa Sí, sí Y mis pechecitos Pues los he puesto En la pecera Para que estén Más a gustito Bien Venga Tira las pelotas A ver cómo van Pues mira Vamos a lanzar Primero Esta grande A ver ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wow! ¡Pelota! ¡Yupi! Venga, venga Corre pelota Por aquí Por aquí ¡Pum, pum, pum! Y ahora vamos a lanzar Las pequeñitas ¡Mira, contas! ¡Oh! ¡Qué chuli! Pequeñitas ¡Uy! Estas no se mueven tanto La pelota grande Mola más Pues la verdad es que sí Porque las pequeñitas Han quedado ahí Y no se quieren mover Vamos a darles así A ver si van ¿Sabes qué? Que vamos a sacar Las pequeñas Y vamos a ver Si tenemos Más pelotas grandes Las pequeñas No quieren nadar Así que Están ahí Sin moverse Vamos a sacar Estas Capturo Esta Y ahora Esta de aquí Chiquitita Y vamos a echar Otra más Una más ¡Hola, cachuli! ¿Cuántas? ¡Genial, genial! Mira, esto sí que es chulo Toma, toma, toma Mira, mira, mira Yo, yo ¡Ay, mi canguejo! Ya lo he cogido No te preocupes ¡Ay, ay! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Mi canguejo también! Vamos a ponerlo Bien aquí Que no se caiga Nuestro cangrejito ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Pelotitas! ¡Venid, venid! ¡Ay, ay, ay! ¡Que os cojo! Espera, bebé Mira Una, dos y tres Una, dos y tres ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! Una, dos y tres Una, dos y tres Y esta también Mira, 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 mira ¡Pim! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Bueno, bebé ¿Qué? ¿Te lo estás pasando bien? Sí, sí Me encanta mucho ¿Me puedo meter yo ahí adentro? Hombre, bebé Ahí adentro no creo que quepas Pero no te preocupes En el siguiente vídeo Te traigo una piscinita Para ti solita Bien, 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 bien Y además será súper especial ¡Guay, guay, 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 guay! Mira Por aquí ha aparecido la casita del cangrejito Vamos a ponérsela Bueno, amiguitos Pues espero que os haya gustado este vídeo Yo también, yo también Así que ya sabéis Si os ha gustado Dadle a me gusta Compartid con quien vosotros queráis Y suscribiros aquí Al canal este De mejores juguetes De esa manera No os vais a perder Ninguno de los vídeos Donde aparezco yo ¡Ja, ja, ja! ¡Que molo mucho! Anda, bebé Que no sabes nada tú Bueno, amiguitos Pues lo dicho Un besito muy grande Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Un besito! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Besitos! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Hala, bebé! Mira Hemos venido a la piscina Oh, sí, ya la veo Es muy grande ¿Y aquí me tengo que meter yo? Sí, bebé ¿Tú no querías venir a la piscina? Sí ¿Y qué más traigo para la piscina? Mira, bebé Te he traído un huevo Mira qué bonito Y este huevo Se abre Y mira lo que hay dentro ¡Hala! ¡Hala! ¡Sí es un helado! ¡Bien! Sí, bebé Lo podemos llenar de agua Mira, te lo voy a llenar de agua ¿Sí? Vale Mira, bebé Lo llenamos de agua ¡Hala! A ver Uy, está un poquito fresquita Ya, bebé Está un poquito fresquita Pero este agua Ahora Lo vamos a convertir en una ducha Y te vamos a mojar un poquito Para prepararte para el agua ¿Sí, bebé? Sí Me parece muy bien Vamos a quitarte la ropita ¿Sí, bebé? Vale Vamos a quitarle la ropita al bebé Y lo vamos a preparar para el agua ¡Viene el agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡Sí, bebé! ¡El agua! ¿Vas a bucear? ¡Sí! Voy a bucear para ver los pecesitos Y ahora vamos a hacer la ducha ¿Ves este huevo que tiene aquí agujeritos? Pues vamos a cerrarlo Y vamos a hacer la ducha ¿Preparada, bebé? Sí Estoy preparada ¿Pero estás segura? Sí, bebé Estoy segura Ya verás que ducha es más chuli Mira ¡Uy! ¡Yupi! ¿Quieres otra ducha, bebé? ¡Sí, sí! Vamos a llenar otra vez el huevo de agua Y vamos allá, bebé Vamos a cerrarlo Y ahora vamos a ducharnos ¡Sí, bebé! ¡Bien, bien! ¡La ducha para la bebé! ¡Yupi, yupi! ¡Ya estoy preparada! ¡Vamos, vamos! ¡No, bebé! ¡Espera, espera, espera! ¡Falta una cosa! ¿El qué, el qué, el qué? Mira, bebé Hemos traído aquí la bolsita de la piscina Y hay muchas cositas Por ejemplo, tenemos... ¡Hala, la toalla! Sí, bebé Ahora después lo prepararemos Tenemos... ¡Hala, las gafas de bucear! Muy bien, bebé ¡Hala, los zapatitos de bucear! Sí, bebé Los zapatitos de bucear Pero también tenemos... ¡Hala, el cubito de la playa! ¡Hala, con una pelota! Sí, bebé También tenemos... ¡El gorrito! ¡Qué bien! A ver, a ver... ¡Ay, bebé! Se nos ha olvidado Mira, tenemos la pala Tenemos para jugar Tu delfín ¿Lo tiramos el delfín al agua? Sí, sí Mira, vamos a tirarlo ¡Ahí va el delfín! ¡Hala! ¡Cómo flota! ¡Yupi, yupi! Pues mira, bebé Tenemos también... Una estrella para el agua ¡Hala, yupi, yupi! También tenemos el rastrillo La crema Que hay que poner la crema del sol, bebé Y esto es... ¡Para gafas de sol! Pues se nos ha olvidado el bañador, bebé Pero no pasa nada Podemos ponerte... Sin el pañal Lo quitamos Y al agua vamos ¿Sí, bebé? ¡Vale, vale! Venga, vamos al agua ¿Vamos al agua, bebé? ¡Sí, al agua! Vamos a poner las gafas de bucear, bebé Es verdad Vamos a ponerte las gafas de buceo Mira, bebé Ya te hemos puesto las aletas Estas para bucear Y ahora las gafas ¡Oh, oh! Estoy preparada para ir a bucear Venga, bebé Vamos a bucear ¿Sí? ¡Sí! ¡Bien! ¿Te tiras de cabeza? ¡Sí! ¡De cabeza voy! ¡Allá voy! ¡Mira, mira cómo buceo! ¡Ale, ale! ¡Ahora de espaldas! ¡Mira! ¡Qué bien voy! ¡Ale, ale! Cuidado, bebé Ven para aquí Que te vas muy lejos Mira, mira Cómo nado de espaldas ¡La, la, la! ¡Me encanta nadar de espaldas! ¡Ala, ala! ¡Yupi, yupi! ¡Ala! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo buceo! ¡Yupi! ¡Buceo mucho! ¡Uuuuuh! ¡Mira, mira! ¡Saco burbujitas! ¡Bebé, hasta sabes hablar debajo del agua! ¡Claro! ¡Porque llevo unas gafas que me permiten hablar! ¡Ay, es verdad! ¡No me acordaba que estas gafas eran mágicas! ¡Qué chuli! ¡Mira, mira! ¡No veo nada, eh! ¡No hay pecesitos! ¡Sí, hay un despín nadando por arriba, bebé! ¡Voy a buscarlo! ¡Ah! ¡Qué chuli! ¡Oh! ¡Voy a ir más de abajo, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo me hundo! ¡Uuuuuh! 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 ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Ay, ay! ¡Ahora voy a ir de espaldas! ¡Mira qué rápido voy! ¡Hola, bebé! ¡Qué rápido vas! ¡Ten cuidado, bebé! ¡Me voy a tirar de espaldas, eh! ¡Ya veréis! ¡Uuuuuh! ¡Muy bien, bebé! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Ahora me quiero otra vez! ¡Ves, mira! ¡Uuuuuh! ¡Muy bien, bebé! ¡Ahora quiero jugar! ¡Pues venga, bebé! ¡Vamos a jugar! ¿Sí? ¡Vale! ¡Vamos a jugar! ¡Bien! ¡Me voy a tumbar en la toalla! ¡Oh! ¡Qué gustito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Anda, mira! ¡El perrito que estaba ladrando! ¡Sí, bebé! ¡El perrito! ¡Hola, perrito! ¿Tú quieres también? ¡Oh, wow! ¡Ah! ¡Qué me dices! ¡Que hay una silla para tumbarse! ¡Wow, wow, wow! ¡Y que estaré más cómoda! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Vale! ¡Pues vamos, perrito! ¡Vamos! ¡Anda, mira la silla! ¡Vamos a ponerla toda allá! ¡Y ahora voy yo! ¡Mira qué bien! ¡Oh! ¡Qué bien se está! ¡Y el perrito conmigo! ¡Ahí! ¡Se ha dormido el perrito! ¡Es verdad, bebé! ¡Se ha dormido! ¡Yo también me voy a dormir! Bueno, amiguitos, la bebé se ha quedado tan cansada de la piscina que se ha quedado dormida. Espero que os haya gustado este vídeo. Así que ya sabéis, si os ha gustado, darle a me gusta, compartir con quien vosotros queráis y suscribiros a mi canal. De esa manera, no os perderéis ninguno de los vídeos que hago. Un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Besitos. ¡Yupi, yupi! He cogido un montón. Mira qué bonitas que son. Las voy a poner aquí con mi cubito. ¡Yupi, yupi! A ver, lo dejo aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se me han enganchado! Ahora, mira, tengo todas mis cosas y mi super piscina que he montado. Pero primero voy a pescar un poquito. Pues estoy aquí en la playa. A ver, a ver. Voy a pescar con mi super caña de pescar. ¡Yupi, yupi! Así. A ver qué pesco. Sí, pesco un pececito. El rosa, el rosa para mí. ¡Ay, no! A ver, el verde. El verde. ¡Ay, ay, ay! ¡Que te caso! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! A ver, pececito, pececito. Vení, vení. Para mí, para mí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya te pesqué! Mira, he pescado el rosa. Ahora voy a pescar el azul. Aquí, aquí, aquí el azul. ¡Yee! Mira, he pescado el azul. Le pescado el azul. ¡Uy, uy, uy! ¡Es verde! ¡No, verde! ¡Espera que te rescato! ¡Te voy a rescatar! ¡Ay, ay, ay! ¡Verdecito! ¡Uy! Ya he estado en la piscina yo. Pues aquí, a jugar con mis pececitos. ¡Yupi, yupi! ¡Mira que viene! ¡Ay, qué busquitos está! ¡Se está muy bien! ¡Otra vez, pececito! Ponte bien, pececito. Yo te cojo. Ven. Vamos aquí. Soy un pececito que naro por el agua. ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Ay! ¿Sabéis qué? Podemos hacer formas. ¿Quieres, pececito? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué decís? Es que tenéis que entrar al agua. ¿Por qué? ¡Ay, verdad que sois pececitos! Pues vamos a entrar al agua. El rosa, el verde y el azul. Pero mirad, mirad que tengo un patito y voy a hacer una forma. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira qué bonito me va a quedar! ¡Me va a quedar genial! Un patito que hace cuac, cuac, cuac. Así, 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 así. Y ahora le voy a dar la vuelta. Mira, así. Y tac, tac, tac. Y levantas. Y un patito tengo. Mira qué bonito. Pero, pero, pero ¿sabéis qué? Que voy a bucear en mi super piscina. Me pongo mis gafitas de bucear ahora. Mira, mira. Ahora voy a encontrar un tiburón. ¡Tiburón, tiburón! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántas cosas veo! Se me llenan las gafas de agua, yo creo. ¡Hola, hola! Bueno, me voy a meter en el agua. ¡Chap, chap, chap, chapoteo! ¡Chap, chap, chapoteo! ¡Chapoteo! ¡Qué gustito aquí! ¡Ay, qué bien está! ¡Esto es genial! ¡Qué gustito en el mar! ¡Mira, mira! ¡Esta genial! Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¡A ver! ¡Ay, sí! Mira, mira, con mi regadera. Puedo regar. Mira, mira. Mira, qué bien. ¡Uy, uy, uy! Que se me ha hundido. Voy a buscarla. ¡Ya la tengo! Mira, qué bien. A regar mis... Cubito. ¡Ay, qué bien! Ahora las voy a sacar. Las voy a lavar aquí. A la base. ¡Uy! Se han hundido. Si es que pesan más. Ahora, ¿cómo las saco? ¡Uy! Ya sé, mira. Con el rastrillo. Las voy a pescar con el rastrillo. Con el rastrillo. Las voy a pescar. A ver. ¡Mira! Aquí tengo una. ¡Una! A ver esta. A ver. A ver esta. A ver. ¡Dos! ¡Uy! Está vuelto a caer dentro. No pasa nada. Aquí saco otra. Mira, mira, mira. ¡Dos! Otra, 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 otra. Mira, 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 mira. ¡Qué bien lo hago! ¡Uy, uy, 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 uy! No puedo. No puedo cogerla. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hala! ¡Mira cuántas! Y aquí, aquí. Mira, 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 mira. Mira. ¡Uy! ¡Uy! Me quedan tres por coger. Voy a bucear. Y buceando saco otra. Y ahora otra, 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 otra. ¡Y ya! Mira, mira, mira. Y la última. ¡Y ya! Mira qué bien. ¡Ay, qué gustito! ¡Qué bien, eh! La playa es súper divertida. ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Qué guay! Aquí, al agua. Y ahora afuera. ¡Ja, ja! Me voy a tumbar aquí. ¡Ay, qué gustito! ¡Ay! Ahora voy a hacer un helado. A ver, a ver. Y... ¡Uy! Pachito. ¡Uy! Que no puedo. A ver, así. Primero se tiene que llenar todo. Y ahora lo pongo. Mira, 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 mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué largo, machuchurrío! Espera, esto no puede quedar así. ¡Mira qué largo! ¡Ay, qué chulo! Pero esto no se come porque da arena. ¡A la base! ¡Ay! ¡Ay, a la base! ¡Hala! ¡La que liaron! ¡La que liaron! ¡He llenado todo la arena! ¡Hala, hala! Y ahora cómo lo limpio. A ver. ¡Fuera, arena! ¡Fuera, arena! ¡Uy! ¡Se mezcla! ¡No la puedo coger! ¡Uy, uy, uy! Pues al agua. Y ya está. Y ahora me voy a echar la siesta aquí un ratito. ¡A lo mío! ¡A lo mío! ¡A lo mío! ¡Qué paso, paso! No quiero echarme la siesta. Me voy a ver el mar. A ver si veo algo interesante. ¡La, la, 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 la! ¡Al mar, al mar! ¡Al mar! ¡Me voy al mar, al mar! Bueno, amiguitos. Pues ya veis. La bebé se va hacia el mar. Así que esperemos que se la hayáis pasado muy bien. Yo también me lo he pasado muy bien, ¿eh? Sí, sí, ya lo sabemos, bebé. Así que ya sabéis, si os ha gustado, darle a me gusta, compartir con quien vosotros queráis y suscribiros a mi canal. De esta manera no os perderéis ninguno de los vídeos que hago. Un besito muy grande. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Besitos. ¡Mua, mua, mua! ¡Hola, amiguitos! Mirad a quien me he encontrado. Me he encontrado con la bebé. Está tomando el sol. Miradla. ¡Hola, bebé! ¡Hola, mejores juguetas! ¿Qué estás haciendo aquí? Pues he venido a la playa a buscar un tesoro. ¡Ah, sí! Pues yo estoy tomando el sol. ¿Y te has bañado ya? No, todavía no me he bañado. ¡Hola, bebé! ¿Y esto qué es? ¡Ay, mira! Me la he encontrado. ¡Aquí es bonita! Muy bonita, bebé. Es súper bonito. Bueno, pues mirad. Aquí estoy yo tomando el sol en la playa. Y os voy a enseñar la playa. Mira, ven, ven. Mira, mira. Mira, mira, mejores juguetes. Ahí está la playa. ¿La ves? Esas son las olas. Aquellas son chulas. Pues yo no me baño. ¿Y por qué no, bebé? Porque no se nada muy bien. Y las olas son muy grandes. Y además está fresquita. Pero me he traído un cubo muy chulo. Con el que me puedo arreglar un poquito. ¿Ah, sí, bebé? Sí. Mira, mira. A ver dónde está mi cubo ahora. Bueno, luego te lo enseño. Pero mira, ¿sabes? Aquí se puede jugar en la playa muchas cosas. Podemos hacer un agujerito y poner las piernas así, bebé. Vamos a probarlo. A ver. Voy a hacer aquí un agujerito. Hoy yo también te voy a ayudar, ya verás. Y saco la arena, saco la arena, saco la arena. Hazlo tú mejor. Pues venga, vamos a hacer aquí un agujerito. Y ahora pones las piernecitas ahí. Y ponemos la arena. Y tapamos tus piernas, bebé. ¡Hala! Mira. ¡Qué chuli! ¿A que sí? ¡Hala! Ahora te toca a ti mejores juguetes. ¿Yo? Sí, tu pie. Uy, me da un poquito de vergüenza enseñar mi pie. No pasa nada. Voy a poner mi pie aquí. Y lo vamos a tapar con arena. Yo también, mira. Ti, 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 ti. Pongo un poquito más. Muy bien. ¡Hola, amiguitos! ¿Ahora dónde está mi pie? ¡Aquí! Bueno, bebé, ¿qué más tienes para enseñarme? Me has dicho que tenías un cubito, ¿no? Sí, sí, cógelo. Ya verás, cógelo. Este es tu cubito. ¡Qué chulo! Tiene una regadera. Mira, amiguitos. Para regar. Y si lo llenamos de agua. Y así podemos jugar con el agua. ¿Sí? Vale. Y hacemos una piscina. ¿Qué te parece? Vale. Me parece estupendo. Mira, bebé. Ya está lleno el cubo de agua. ¡Sí! Está muy bien, eh. Está muy bien. Bueno, bebé, ¿qué te parece si llenamos esta super piscina que te he traído? Me parece genial. Venga. Vamos allá, bebé. Siéntate aquí. Y vamos a intentar llenar la piscina. Mira cómo funciona esto. ¡Cómo mona! Mira, bebé, que te mojas. ¡Ay, qué fresquita que estás! Está muy fresquita. Mejor el juguete. ¿A que sí, bebé? Y si queremos parar el agua, solo tenemos que engancharlo aquí. Ahí ha sido súper divertido, eh. Esta agua está fresquita y se está muy bien. Lo malo, bebé, es que no tenemos una toalla para secarte. Pero no pasa nada. ¿Te vas a llenar de arena? Bien, bien, de arena. ¡Qué chuli! ¡Hala, hala! Mira, chapoteo, chapoteo. Y te hemos traído un amiguito más. ¡Una tortuga! ¡Mira qué chuli! Mira, bebé, la tortuga está nadando. ¡Hala, qué chulo! ¡Me encanta, me encanta! ¡Yupi, yupi, 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 yupi! Y me voy a sentar aquí a ver mi tortuguita. ¡Muy bien, bebé! ¿Y qué tal si también echamos más agua? Vamos a echarle más agua a la tortuga. Sí, mira, qué bien, para que pueda nadar mejor, eh. ¡Hala, sí, yupi, qué chulo! Mejor el juguete, es súper chuli. Tiene mucha agua la tortuga ahora. Mira, a que sí, bebé, es súper guay. Mira, bebé, una pelotita también para jugar. Pues me voy a meter otra vez. ¡Hala, se llenó la arena! No pasa nada, bebé, es que es normal. Como estamos en la playa, pues hay mucha arena. ¡Ay, ya no quepo con tantas cosas! Bueno, bebé, vamos a sacar la tortuguita, ¿sí? La sacamos y la ponemos por aquí. ¡Ay, qué chuli con mi pelota! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Ay, súper divertido! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Hala, bebé, qué chuli! Vamos a ver qué más hay por aquí para jugar. Uy, amiguitos, mira qué está pasando ahí. La arena se está yendo. ¿Qué es lo que pasa? A ver, vamos a echar más arena a ver qué pasa. ¡Guau, mirad, mirad! Hay como un agujerito. ¡Ay, ya lo sé, mejores juguetes, ya lo sé! ¿El qué, bebé? Tú has dicho que había un tesoro, a lo mejor es el tesoro. Pues vamos a buscarlo, bebé, vamos a ver. ¡Venga! Vamos a ver, bebé. ¡Ay, aquí hay algo, bebé! ¡Mira, mira! ¡Ay, es el pirata malapata! ¡Vamos a sacarlo! ¡Ay, bebé, cuesta mucho! ¡Mira, aquí está el tesoro! ¡Guau, es súper chuli! ¡Vamos a abrirlo, bebé! ¡Mira, monedas de oro y de plata, bebé! ¡Hemos encontrado el tesoro! ¡Qué chuli! A ver, vamos a contar cuántas monedas había. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ay, muchas, muchas! ¡Mira cuántas! Vamos a ponerlas aquí en la piscina de la bebé para que se limpien. ¡Sí, sí, mejores juguetes, ponlas ahí! ¡Uy, uy, uy, bebé! A ver, a ver. ¡Así subirán todas para arriba! ¡Mira, bebé, ya las tengo limpias! ¡Venga, bebé, podemos ir a comer con estas monedas! ¡Una buena mariscada! ¡Pobrecitos mariscos! Bueno, bebé, son pececitos que también hay que comer pescadito. Bueno, pues vale, vamos. Pues venga, bebé, ya tenemos las monedas, vámonos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, la mamá nos corre mejores juguetes! ¡Vamos, vamos! Bueno, amiguitos, pues espero que os haya gustado este vídeo. Así que ya sabéis, si os ha gustado darle a me gusta, compartir con quien vosotros queráis y suscribiros a mi canal. De esa manera no os perderéis ninguno de los vídeos que hago. Un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, besitos! ¡Muy, muy, 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 muy!